Oye, ¿ya viste a la nueva chica? Mi chica nueva ¿Qué? Solo mira esta cara linda, estos lindos labios ¿Sé que te gustó ese beso, tontita? Oh, qué tímida eres, Pony ¿Qué c*** fue eso? No te preocupes, luego tendremos más besos Te veo después, nena No te preocupes, luego tendremos más besos